Sale a la luz el ADN que reveló quién es la hija ilegítima de Juan Carlos I. Recientemente se confirmó mediante una prueba de ADN, la existencia de una hija ilegítima del rey emérito Juan Carlos I. Es importante recordar que a lo largo de los años, el monarca ha sido blanco de múltiples escándalos, tanto económicos como de carácter romántico. ¿Quién es la hija ilegítima de Juan Carlos I? En este sentido, Ingrid Sartiau, de 58 años, demostró ser hija biológica del antiguo monarca con una probabilidad del 99,99%, lo que desata nuevamente la tormenta sobre la turbulenta vida privada de quien fuera rey de España durante casi cuatro décadas. El impacto de esta noticia es mayúsculo, ya que la revelación no solo implica que la infanta Cristina podría tener una hermana de la que nunca supo, sino que también aviva la ya desgastada imagen de la Casa Real Española, que ha enfrentado múltiples controversias en torno a la vida personal de Juan Carlos. La prueba de ADN confirma lo que Ingrid Sartiau ha sostenido durante años. Su padre biológico es el rey emérito, quien mantuvo una relación con Liliane Sartiau, su madre, en la década de 1960. Los encuentros entre ambos se habrían producido en París, en una época en la que el Royal aún no era coronado. Esta no es la primera vez que Ingrid Sartiau busca el reconocimiento de su filiación real. En 2012, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de España para que se investigara su caso, argumentando que tenía pruebas sólidas de su parentesco con Juan Carlos y no obstante, en 2015, la justicia desestimó su petición y se negó a continuar la investigación. A pesar de este revés judicial, Sartiau nunca abandonó su lucha, y ahora la confirmación científica del ADN parece respaldar su incansable búsqueda de justicia. Con la prueba de ADN a su favor, Ingrid Sartiau podría reactivar su batalla legal para ser reconocida oficialmente como hija de Juan Carlos y cualquier movimiento judicial en este sentido tendrá que enfrentar los precedentes ya establecidos por el Tribunal Supremo de España, que anteriormente ha rechazado investigar casos de filiación relacionados con el rey emérito, citando su inmunidad durante el tiempo en que fue monarca. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.